Motivo central de la película Casa Blanca según pasan los años y el intérprete Hugo Jiménez que está con nosotros ¿Cómo te va Hugo? Buen día Pero muy buen día Gracias por venir Me estaba fijando en mi archivo y hace más de un año que estuvimos acá en esta mesa, estaba Ricardo que hoy está trabajando en el club de regatas allá y nos informó hace un rato y estuvimos charlando de música y de viajes y demás Casa Blanca, ¿qué te recuerda? Estuviste en el lugar, ¿no? Sí, bueno, en realidad después de haber hecho el tema en YouTube siempre lo quise conocer y tuve la oportunidad de conocerlo ¿Cuántos años hace que hiciste este tema que te lo subieron a YouTube? Exactamente la semana pasada se cumplieron 10 años 10 años Y bueno, y sigue gustando porque lo veo en los principales portales del mundo con el tema este, ¿no? como Laura que también fue Laura fue uno de los primeros que yo subí Y Laura, fíjate vos que le da un brillo muy especial al tema musical contrariamente con lo que pasó con la película que la película no... No, no No pasó nada No pasó nada porque realmente Bueno, ahora casualmente yo siempre elijo temas, por ejemplo que por supuesto que son muy conocidos pero generalmente la película no trascendió ahora estoy ya los grabé están por subirse 7 temas entre los que está un tema de una vieja película que se llama tema de débiles y poderosos Ajá Débiles y poderosos Es un avión que se cae, ¿no? Pero la música es espectacular Ajá Fíjate vos a veces que que se destaca, por ejemplo una faceta como puede ser la música de apoyo o el tema central la banda sonora y no la realización escénica que hubieran esperado quizá el director, ¿no? Lo supera la música a la misma película Bueno, como ese tema también yo te puedo nombrar un montón que ha superado a la película por ejemplo Laura también Laura Laura fue una película que no pasó nada no pasó nada porque era una una película de detectives policial que eso yo Sí, sí, sí pero digamos que como mérito como película como gustó ese tema porque Laura es muy difícil para hacer en piano yo lo he visto muy pocas veces tocado porque tiene muchas alteraciones nosotros le decimos y bueno y el tema mío gustó gustó mucho porque le hago la versión mía a Laura Hugo sobre Casablanca ¿estuviste en el lugar? Estuve en el lugar ¿qué hay de cierto? ¿allí se filmó o es todo? No, no, no no se filmó la película no se filmó lo que pasa que se inspiró en ese lugar se inspiró pero lo están usando como turismo ¿no? Claro Rix Bar se llama el bar de Rix sería ¿no? y está en pleno centro de de Casablanca que nosotros para como nos tocó un tazista esa noche para llevarnos hasta Casablanca que casi nos mata porque andan a a mucha velocidad en callecitas muy chiquitas y entonces fue una fue con ahora nos reímos pero en ese momento este yo iba con otra pareja y bueno nos reían y era un cordobés que le decía mirá negro no va a correr tanto porque te voy a matar no no bueno mirá pero anécdota así que este ahí estuvieron y ahí montan un poquito como como efecto publicitario para el turismo no porque entras y está la foto de Humphrey Bogart está está todo el avión Ingrid Bergman el avión todo todo claro y bueno han aprovechado si si pero en realidad no se firmó ahí no está inspirado en ese bar claro se firmó casi todo en Estados Unidos en Estados Unidos y es una película además no tiene mucho despliegue Casablanca no 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 porque en ese momento estaba hecho muy 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 primitivamente Hugo recién hablábamos antes de entrar al aire qué qué importante ha sido que un día se te ocurría subir por ejemplo Casablanca en este caso a Youtube qué importante ha sido hace poquito yo escuchaba unas declaraciones de Luis Landricina que está retirado de los escenarios dice pero la gente me está conociendo mucho más que antes porque dice Youtube si antes me conocía la gente que iba a verme en el espectáculo claro no es increíble cómo ha llegado Youtube yo al principio ni sabía que era Youtube cuando yo grabé estos temas por un amigo que me filmó dice vamos a filmar pero yo lo toqué incluso al tema ese pero ni sabía que eso iba a tener algún tipo de trascendencia como tuvo ¿cuántos temas calculás que tenés subido? yo creo que con estos siete que voy a subir ahora son 93 93 esto incluye los recitales que hiciste no, no, no estos son temas subidos individuales individuales el recital del último recital el último recital sí bueno yo digo que el teatro municipal se conoció en el mundo con ese recital porque bueno vos estuviste esa noche y me hiciste el honor de presidir la esa noche tan lindo hice el enlace para los temas con vos y bueno y ese ahora aparecen en la las compañías de MP3 MP4 aparece también temas de esa noche que lo quiere comprar lo compra así que es todo mágico esto de internet es mágico nosotros por supuesto hemos nacido un poco a los tiempos claro dentro de todo nos tomó este cambio vertiginoso en la mitad a los más nuevitos a los más jovencitos hablarle de antes de youtube o antes de internet es como hablar de la historia antigua claro ellos nos superan en eso ampliamente bueno pero valoremos un poco el esfuerzo que estamos haciendo todos nosotros para manejarnos con teléfonos tablet computadoras y demás no es fácil y ahora que nos ayuda porque sacamos una foto y enseguida la subimos a youtube o a facebook o a donde sea y entonces todo el mundo ahora la comunicación es mucho más grande porque ya todo el mundo sabe que que hiciste que no hiciste ahora google presta un apoyo muy especial fundamentalmente en tu caso te digo por qué porque con cierta periodicidad me aparece en mi correo un anuncio que dice a ver más o menos así por si no lo tenías escucha esto de Hugo Jiménez si si más o menos así es mágico es mágico es decir te imaginas a cuántas a millones de personas que debe llegar ese aviso no por supuesto y que de pronto siguen esto a ver lo escucho además la calidad del sonido todo es una cosa espectacular y eso que fueron los primeros que eran camaritas muy muy primitivas ahora todos estos últimos videos que he subido es todo con alta fidelidad ¿no? claro todo en HD te propongo que con la la fidelidad que puso siempre en sus trabajos este autor que es Armando Manzanero le des vida a Mía ¿puede ser? sí como no el piano y el intérprete Hugo Jiménez de Manzanero Mía Mía ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿No sabía cuál era la guitarra? ¿No sabía cuál era el piano? ¿No? ¿No sabía? ¿No sabía? Yo pasé esta mañana? Un fragmento de una canción, de una conocida, que me quiera, que me quiera, que me quiera. ¿No sabía? ¿No sabía? ¿No sabía? ¿No sabía? ¿No sabía? ¿No sabía? Yo sabía, que me quiera, que me quiera, que me quiera, que me quiera? ¿No sabía? Gracias por ver el video.